La glándula tiroides desempeña un papel clave en la gestación y su mal funcionamiento puede afectar el desarrollo del bebé. En el embarazo, la tiroides también tiene un papel fundamental, ya que una alteración en esta glándula puede dificultar que la mujer quede embarazada o afectara la salud del bebé y al desarrollo de su sistema neurológico. Una excesiva producción de hormonas tiroideas provoca hipertiroidismo. Por el contrario, un funcionamiento deficitario de esta glándula causa hipotiroidismo, trastornos que se consideran subclínicos cuando no hay síntomas, pero la analítica está alterada o clínicos si el enfermo presenta síntomas. ¿Cómo detectar problemas de la tiroides en el embarazo? Se hace una analítica diagnóstica de rutina que coincide con los análisis que se realizan en el primer trimestre antes de la semana 10 de embarazo. Los resultados de estos análisis deben ser interpretados con cuidado, ya que la hormona gonadotropina coriónica humana HSG, que es precisamente la que miden los test de embarazo y que produce la placenta, puede alterar la analítica. Esta hormona tiene un efecto parecido a la hormona estimuladora de la tiroides, TSH, y por eso en los resultados de la analítica puede parecer que hay un hipertiroidismo y no haberlo. ¿Cómo afecta el embarazo a la glándula tiroidea? El embarazo afecta bastante a la función tiroidea, ya que aumenta la producción de hormonas y por eso se agranda el tamaño de la glándula tiroidea, aunque sin llegar a ser un bocio. Ese incremento en la producción se debe a que el organismo materno al comienzo del embarazo tiene que producir hormonas tiroideas para la mujer y para el bebé que está creciendo dentro de su útero. Es un momento crucial del desarrollo fetal. Durante esas primeras 12 semanas de gestación se produce la organogénesis y entre los órganos que se están formando están el cerebro y el sistema neurológico, cuyo desarrollo puede verse entonces comprometido. Si la madre no es capaz de proporcionarle al futuro bebé las hormonas tiroideas que precisa, existe riesgo de daño neurológico, retraso madurativo y de aprendizaje y disminución del cociente intelectual. Esta transferencia materno-fetal de hormonas tiroideas se mantiene a lo largo de toda la gestación. La madre transfiere al feto una parte de sus hormonas, no mucha, pero la suficiente para conseguir un desarrollo normal si el feto experimentara problemas con su tiroides.